El sector de Puerto Cortés, aquí en estos momentos, pues, están haciendo, como les menciono, operativos por parte de las autoridades policiales, están haciendo revisión de vehículos, todos estos diferentes operativos de prevención. Recordemos que generalmente, pues, los fines de semana, sobre todo los domingos, se da la movilización de muchas personas de ciudad a ciudad. Y ante esto, pues, ese tipo de operativos se ejecutan para tratar de poder hacer detenciones, verificar si los vehículos, pues, no se está haciendo el traslado de ningún tipo de estupefaciente. Aquí han traído, pues, como les he mencionado, a uno de los caninos, se les solicita, pues, a las personas, ¿verdad?, que se puedan alejar, porque ellos, obviamente, pues, no están familiarizados para poder tratar con personas que no sean los uniformados. Ahí los estamos viendo. Recordemos que generalmente, pues, hay muchos vehículos donde se hace el traslado de droga, pero, como les digo, hasta estos momentos es un operativo rutinario. No hay, en este momento, datos de personas detenidas, pero aquí se encuentra su comisario Sabillón para que nos pueda brindar detalles, operativos de ingreso a la ciudad de San Pedro Sula. Muy buenos días, auditorio de HCH. Efectivamente, la Policía Nacional, cualquiera podría decir de que un día domingo, un día sin presencia, todo lo contrario. Con esto, nosotros reafirmamos el compromiso que tenemos con este operativo, especialmente para detectar y combatir el tráfico de drogas. Tenemos en esta ocasión lo que es la unidad canina, un perro altamente entrenado para la detección de drogas, armas o de dinero. Es importante mencionar que este perro de nombre Turbo ya ha hecho importantes detecciones de droga, con el cual se han logrado también importantes decomisos. También, tomando en cuenta que generalmente los días domingos se hace el traslado de muchas personas de ciudad a ciudad y podría ser perfecto para poder movilizar cualquier tipo de estupefacientes, como usted lo indica. Así es. Comúnmente la población podría pensar de que un día domingo no habrá presencia policial. Sin embargo, la Policía Nacional trabaja los siete días, los 365 días del año, y en este caso específico nos encontramos en la CA5, en lo que es la entrada a la ciudad de San Pedro Sula proveniente de Puerto Cortés. Importante mencionar que también en las otras salidas hay presencia siempre de estos operativos. Así es. Tenemos operativos permanentes. De hecho, gracias a estos operativos es que se han logrado importantes capturas en las últimas horas en esta ciudad de San Pedro Sula y en todo el Valle de Sula. Gracias, bueno, muchísimas gracias, su comisario Sabillón. Van a continuar los operativos. Nos quedamos, pues, obviamente nosotros dándole todo el seguimiento para poder, pues, captar imágenes de darse, pues, algún tipo de detención o algún tipo de decomiso en estos instantes. Bueno, también deteniendo algunas unidades del transporte. Vamos a ver qué es lo que se va a proceder a realizar en estos momentos. Este autobús es de la empresa CITUL, que viene desde el sector del puerto, del sector de Puerto Cortés. Vamos a, obviamente, van a verificar primero, ¿verdad?, cuál se anda todo el mundo portando su mascarilla, que es una de las primeras cosas que se solicita tanto a los conductores, ayudantes, como a todo el personal. Vamos a ver en estos instantes, nos imaginamos que van a, pues, hacer una revisión total de todas las personas que en esta hay. Vamos a... ¿Se va a proceder a la revisión, su comisario? Sí, vamos a hacer una inspección rutinaria, en donde vamos a verificar que las personas que se transportan en las unidades del transporte público no porten armas que anden en su debida documentación. Se les solicita lo que es la licencia, perdón, la tarjeta de identidad, y con ellas se verifican el sistema para ver si no tienen algún tipo de antecedentes o alguna orden de captura pendiente. Así es, bueno, muchas gracias. Bueno, en esta unidad de transporte, vean ustedes, solamente son dos hombres, las mujeres, pues, se quedan al interior de la unidad y se les hace otro tipo de revisión. Así que, esto es lo que se está ejecutando a esta hora de la mañana, compañera Merlin, televidente de Diable, como habla Televisión Digital, operativos por parte de las autoridades policiales, exactamente en el eje que conduce desde el sector de Puerto Cortés, ingreso a San Pedro Sula. Con las imágenes del Toro Menjibar, si no hay consulta, nuevamente con ustedes, hasta los estudios. Gracias, Zul y Calix, y estamos viendo en vivo y en directo cómo la policía está haciendo esta revisión en este autobús. Felicitamos a la policía porque están trabajando muy de mañana, así se hace, y estos operativos deben de ser en todos los sectores donde hay mayor tráfico de drogas, que ya se sabe, que ya se sabe, señores, no es un secreto. Muy bien, Jocely Flores...